... Concursos como la planta de Cornillán las habíamos planteado 10 años antes y no eran capaces de ganar. Hace 15 años antes ya perdíamos los concursos con estas plantas. Ha tenido que... Romperse la inercia. Es muy importante que para nosotros, dentro del drama que ha supuesto la crisis económica, tiene una ventaja que es que ha roto una serie de inercias que han permitido generar un cambio. El demostrarse que la rueda no funciona, que algo está fallando, permite crear este cambio que para nosotros es necesario e importante para poder evolucionar. Lo que hicimos es partir de la habitación. Y a partir de ahí la primera pregunta que te haces es cuál debe ser la dimensión mínima de una habitación, teniendo en cuenta que el marco en el que estamos es la vivienda social. Y para nosotros la habitación mínima debería estar alrededor de unos 13 metros cuadrados y esta decisión tiene que ver con la superficie, con una superficie mínima que permita una cierta flexibilidad del espacio. Todas iguales. Es muy importante esta idea de repetir siempre la misma habitación, lo cual te da una cierta flexibilidad a la hora de apropiarte de los espacios. Es decir, es muy fácil intercambiar una habitación con otra. Se le resta superficie a la sala de estar, aunque normalmente es la pieza más grande, es la que tiene la hegemonía, y se redistribuyen en el resto de habitaciones, de manera que todas miden exactamente lo mismo. Se consigue una casa sin pasillos, ¿no? Y que esos metros del pasillo también se redistribuyen en el resto de la casa. Aquests habitatges són innovadors en termes de perspectiva de gènere perquè desgerarquitzen absolutament l'habitatge. És a dir, totes les estances són generoses i tenen la mateixa qualitat espaial. La cuina en aquests habitatges és el cor de la vida i és l'espai central. Està visibilitzat i, per tant, fomenta, diguem, les tasques domèstiques siguin realitzades per més d'una persona. A l'entrada hem fet una exposició mostrant els valors d'aquests habitatges i estem fent una sèrie de visites per intentar copsar com la gent viu, per intentar transmetre tots aquests valors de la sostenibilitat, dels materials sants i saludables, de la perspectiva de gènere. ¿Nos explicas un poco cómo funciona tu vivienda? Pues mira, desde ya, desde un principio yo tenía muy claro que quería ponerme aquí una entradita y aprovechar esta estancia como entrada y a la vez estudio para luego tener la parte ya de salón y comedor más hacia el fondo. A nivel tipológico son seis espacios iguales. ¿Cómo los vives? La verdad que con mucha sorpresa a la vez que muy a gusto porque sí que es verdad que se sale de la normalidad, de lo que entendemos como un piso hasta ahora. El ver que todo está amplio, que es todo uno el piso al final, te da mucho confort el sentirlo así. El hecho de tener estos espacios que favorecen el encuentro social, como son el patio, es decir, es un punto de encuentro con el resto del vecindario. ¿Lo vives? Es decir, ¿has sentido que tienes relaciones con tus vecinos? Desde el primer momento es muy curioso sentir que estás en tu propia casa y puedes tener un contacto, un vínculo con los vecinos. Te sientes acompañada. Sales al balcón y ves vida. El edificio está vivo. Aparte de ser un lugar social, donde se vigila mucho la absorción acústica, las paredes de gaviones sirven de absorbentes acústicos, es también un lugar ambiental. Este patio, a través del porche, entra una brisa que recorre todo el espacio pasando por la zona de debajo de la cubierta. Esto genera un cierto movimiento del aire que nos ayuda a refrescar las casas en verano, que se combina con el tener unas plantaciones con vegetación que permiten, cuando pasa el aire, se pueda regular la humedad de este aire y generan un espacio mucho más sano. Entendemos la naturaleza como un elemento más, no solamente estético, sino también ambiental, para conseguir ciertos procesos. Una de las grandes apuestas de este edificio es que toda la estructura, a partir de la planta baja, es de madera. El árbol, cuando crece, absorbe CO2. Y si ese CO2 se deja pudrirse o se quema, vuelve a la atmósfera, pero si se seca y se utiliza para reconstruir, queda encapsulado. Entonces, se reducen las emisiones de CO2 y es un material que permite absorber esa humedad que sobra en verano y conseguir que el espacio acabe siendo más fresco. Bueno, el tema de que esté hecho de madera, por ejemplo, al principio, cuando estaba durmiendo en mi cama, me daba la impresión de que era como una casa de campo y, bueno, para mí refuerza la calidez del piso. Lo que más me gusta es la luminosidad, principalmente, que da una sensación de amplitud muy grande. Además, como no hay prácticamente puertas y están todos los espacios conectados, es una sensación de que el piso es más grande de lo que realmente puede llegar a ser. Aquí se circula por la casa por filtración. Te vas, digamos, pasando de unos espacios a otros en esta idea de las habitaciones comunicantes. Es decir, es una casa que, por el grado de relación entre los espacios, es posible circular por ella generando bucles de dobles circulaciones que hacen que la casa permita pasear. Yo creo que después de la pandemia todos tenemos muy claro lo importante que es que la casa te permita pasear, que la casa no se acabe. Y al principio nos sorprendía bastante que fuera así todo de metal. Una expresión que utilizamos era que parecía una jaula de pájaros, pero una vez que vives dentro, pues ves que lo puedes decorar con plantas, sobre todo con enredaderas, así que lo puedes personalizar y que no sea tan frío como a lo mejor la primera impresión. Somos conservadores. En general yo creo que la gente es muy conservadora, al menos en nuestra sociedad. Y hay ciertas cosas y ciertos, yo me atrevería a decir prejuicios, sobre todo respecto a la cocina, respecto a ciertas cosas, al número de puertas que puede tener una habitación. Hay ciertas cosas que con la inercia de un edificio a otro es muy difícil cambiar. También está la manera de cómo vivimos, que está cambiando. Han cambiado mucho las estructuras familiares, es decir, ya no claramente es una familia de una pareja con hijos, es decir, ya no existe esta jerarquía en la familia y sí que existía en las casas, entonces repensar que esta jerarquía tiene que cambiar es lo que ayuda a este cambio. Esto al final es algo social que acaba repercutiendo en esta cosa de quitarle metros a la sala y dárselo a las habitaciones. De hecho, yo me atrevería a pensar que incluso cambia nuestra manera de percibir la intimidad. Antes la intimidad era algo que asociábamos casi a la solidez de la habitación y ahora la intimidad es como mucho más líquida, la intimidad está entre tu móvil y tú. Por tanto, la habitación tiene que ser tan cerrada o la habitación puede abrirse más y los espacios pueden relacionarse más porque al final la intimidad es algo que es más nuestra distancia personal, el espacio de nuestro gesto, y no tanto la habitación donde guardábamos nuestros secretos, donde guardábamos nuestras cosas bajo llave. Sí que creemos que hay un cambio social que ocurre en la sociedad. De hecho, la arquitectura siempre va muy lenta en estos cambios, con lo cual la crisis permite tener el parón para poder actualizar la vivienda en relación a estos cambios sociales que estamos viviendo y que son constantes y que son mucho más rápidos que la capacidad que tiene la arquitectura de cambiar. Gracias. 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 Gracias.